En este tutorial veremos las luces, las propiedades de la luz y los efectos del procesamiento de la luz. Para ello, utilizaremos la misma escena que creamos en un tutorial anterior, donde situamos el proyecto en la escena de la casa Fansworth. En general, las luces se colocan como cualquier otro objeto. Vea la categoría de iluminación. Ve a Situar y aquí tienes una selección de luces con diferentes propiedades. Vamos a seleccionar el primero como ejemplo. Haz clic para situarla. No la vemos porque está a nivel del suelo. Tenemos que subirla más. Podríamos haber hecho esto presionando la tecla H antes de situarlo, pero podemos hacerlo de esta forma también. Puedes ver cómo la luz ilumina toda la estancia. Puede ser un poco complicado situar las luces, ya que no hay objetos 3D alrededor. Los objetos 3D de una luz tienen que situarse separadamente. Lo puedes hacer en tu programa de modelado o lo puedes escoger de la biblioteca de objetos de Lumion. En este caso, la casa ya tiene 3 objetos de iluminación. El truco está en situar la luz en la posición exacta justo debajo del objeto. Vamos a empezar de nuevo y a avanzar rápidamente. Puede que quieras copiar esta iluminación, ya que está a la altura correcta. Puedes mirar la posición de las coordenadas X, Y, Z. La altura es la coordenada Y. Asegúrate de que la siguiente luz tenga la misma coordenada Y. Hay una manera fácil de copiar y pegar los objetos que situaste anteriormente. Tecla Shift, Alt y arrastra el objeto con el ratón. Aquí puedes ver lo que pasa si presionas la tecla Alt. Mueve tu modelo y deja una copia en su lugar. Ahora hacemos una copia y la situamos en otros lugares de iluminación. Mira alrededor. Haz lo mismo para el otro. Shift, Alt y arrastra el ratón hasta la tercera posición. Cuando haces clic en la luz, aparece el recuadro de propiedades, donde puedes configurar el brillo, el ángulo del cono, mostrar la fuente de iluminación, activar la iluminación nocturna automáticamente, para que durante el día no se vea la iluminación, pero por la noche se encienda automáticamente. El botón aleatorio se utiliza si hay mucha iluminación. Por ejemplo, la iluminación en los edificios de una gran ciudad y en un vídeo nocturno y diurno, no quieres que ambas iluminaciones se enciendan a la vez. Para las sombras hay algunas opciones. Medio, Alto y Dinámico. Dinámico es el que utilizas, es el que anima los objetos en la escena. Las sombras que están proyectadas por esta luz se recalculan para cada fotograma de un vídeo. Esto requiere más tiempo de procesamiento, pero para los objetos animados es necesario que se proyecte la sombra correcta. Para objetos estáticos esto no es necesario y puedes elegir entre Medio o Alto dependiendo de tus preferencias. En este caso, he cambiado una de las tres luces mientras que deberían ser idénticas. Puedes seleccionar las tres y luego cambiar las propiedades de las tres simultáneamente. Aquí podemos fijar el color y tenemos otra forma de fijar la intensidad. Hay otra forma de crear una luz en Lumion en el objeto 3D de iluminación que creaste en tu programa de modelado. Primero vamos a eliminar estas tres luces. Ahora vamos a SketchUp, donde hemos creado el modelo 3D. He seleccionado los tres focos. Ahora puedo exportar estos objetos como un archivo separado. Tiene que ser un archivo collada. Ahora nos vamos de nuevo a Lumion. La posición del modelo está aquí. El archivo de luces se tiene que situar exactamente en la misma posición. Ve a Importar, encuentra tu archivo y haz clic en OK. Puedes ver la línea amarilla representando las tres luces a través de la cubierta, mientras el punto de mira está situado a las afueras de la casa. Haz clic para posicionarla. No está exactamente en la posición correcta. ¿Cómo lo movemos exactamente a la misma posición que la casa? Ve a Seleccionar, selecciona primero la casa, presiona la tecla de control, selecciona las luces, ve a Propiedades avanzadas y haz clic en Alinear posiciones. Ahora están exactamente en el mismo lugar. Podríamos haber tecleado las coordenadas manualmente también. Aquí puedes escribir las coordenadas para que puedas cogerlas de la casa. Ahora volvemos a la casa. Haz clic en Las luces para seleccionarlas. Podemos reemplazar estas tres luces con luces de Lumion. Ve a Propiedades avanzadas. Haz clic en Situar ítem en nodos. Ve a Luces. Escoge la luz que prefieras. Como puedes ver, las tres luces han reemplazado el objeto original. De todas formas, parece que se han rotado de forma incorrecta. Están angulados 90 grados hacia la derecha. ¿Cómo solucionamos esto? Ve a Rotar. Mueve el deslizador 90 grados. Para un número más preciso, haz doble clic en el deslizador. Espacio. Escribe 90. Intro. Y ahora las luces están exactamente posicionadas y rotadas. En general, es aconsejable situar las luces en una capa diferente para que las puedas encender o apagar fácilmente. En este caso, podemos encenderlas y apagarlas en la ventana de Propiedades, utilizando la activación nocturna. Pero si quieres experimentar con diferentes tipos de luz, puedes crear una capa nueva para cada tipo diferente de luz. ¿Cómo las movemos a una capa diferente? Ve a la parte de arriba y busca una capa que no esté en uso. Compruébalo encendiéndola y apagándola. Nombra a la capa como Luces 1, por ejemplo. Presiona en el icono Mueve selección a la capa. Ahora puedes encender y apagar las luces haciendo clic en el icono de la capa. Para crear una nueva opción de iluminación, haz clic en otra capa donde estén situados los objetos. Llama a esta capa, por ejemplo, Luces 2. Si sitúas objetos ahora, se asignarán automáticamente a esta capa. Pero si no lo has hecho correctamente, como hemos visto anteriormente, puedes cambiarlos fácilmente. Ahora vamos a ver algunos tipos de luz diferentes. Ve a Iluminación, Situar y cambiamos desde Focos, que hemos utilizado antes, a Omni Light. Esta es una luz que irradia en todas las direcciones. Cámbiala de altura. Si apagamos la luz del sol y hacemos la escena nocturna, podemos ver que toda la casa está iluminada por esta luz. Vamos a ver otro tipo de luz. Luz de área. Hay dos tipos. Cuadrado y línea. La luz lineal es similar a la luz de un tubo fluorescente o una tira de LED. Sitúa una luz de área. Cámbiala de altura. No podemos escalarlo usando el deslizador de escala de objeto normal. En general, las luces no se pueden escalar. Hay otra manera de ampliar el área de luz. Configurando el ancho y alto en la ventana de propiedades. Veamos cómo se ve esto por la noche. Puede que te hayas dado cuenta de que no se proyectan sombras con la luz de área. Solo los focos proyectan sombras. Sitúa una luz lineal. Es una forma rápida de iluminar, por ejemplo, un entorno de oficina. Pero recuerda que faltan las sombras. Hay otra propiedad aquí. Fundido de luces. Es la distancia a la que llega la iluminación de la luz lineal. Acerca de la proyección de sombras, añadamos un objeto debajo de las luces. Por el momento, no vemos ninguna sombra proyectada por las luces. Esto se debe a que los cálculos de sombras requieren bastante procesamiento. En los renders, las sombras siempre se van a procesar. En el editor, puedes verlas pulsando F8. No son muy brillantes porque hay mucha luz que viene del exterior. Lo que también se tiene en cuenta para crear sombras. Podemos hacer que ahora sea muy oscuro, como en una habitación con poca iluminación. Si pulsamos F8 ahora de nuevo, se muestran las sombras un poco más claras. Vamos a hacer una imagen. Todavía no hemos usado ninguno de los estilos o efectos. Para mostrarte lo que hacen, hay algunos efectos relacionados con el procesamiento de luces y sombras. El efecto sombra mejora la calidad y el control de las sombras. Puedes activar o desactivar las sombras suaves y las sombras detalladas. Aquí tienes más parámetros para ajustar. Está Hyper Light e Iluminación Global, que son otros algoritmos para procesar la luz. Hyper Light, por ejemplo, también tiene en cuenta la emisividad de un material. Vamos a ver cómo funciona. Podemos ver claramente la diferencia entre las diferentes opciones de luz. Es una buena idea mirar algunos ejemplos de escenas incluidas en Lumion para tener una impresión de cómo suele configurar las luces. Por ejemplo, Villa Wegner. Aquí se pueden ver otras escenas en las que las luces jugaron un papel importante. Vamos a experimentar un poco con los efectos de luz afuera. Primero, un render sin efectos especiales. Siempre es una buena idea añadir el efecto sombra. El procesamiento de sombras mejorará mucho. Ya lo puedes ver en la vista previa. Ahora, vamos a añadir otro efecto que es útil para el exterior. Sky Light. Con esto, se resalta la iluminación del cielo y las nubes. Si utilizas Sky Light, las nubes tendrán un efecto bastante significativo en la calidad general y el aspecto de la imagen. Otro efecto que podemos añadir es Hyper Light. Esto procesa también la luz reflejada por otras superficies. Se necesita un poco más de procesamiento, pero veamos qué pasa. La diferencia con Hyper Light y sin ella es que el área aquí se procesa mejor debido a la reflexión de las superficies. No tienes que usarlo, pero puede mejorar la calidad. En el interior del modelo también se ve más iluminación. Gracias a Hyper Light. Juega con los efectos. Por ejemplo, ahora podemos añadir una esfera de cielo real. Podemos cambiar la posición del Sol con este deslizador para estar aproximadamente en la misma posición que antes. El Sol está mucho más bajo, así que tenemos que elegir una esfera del cielo real que tenga una posición más alta del Sol. Este. Hagamos algunos renders de imágenes con este efecto. Puedes ver una diferencia muy significativa. No solo porque el Sol está en otra dirección, sino porque hemos utilizado un cielo real con muchas nubes. Esta imagen parece un poco más oscura, que podemos corregir con algunos efectos de corrección de color. Vamos a ver cómo funcionan los estilos. Por ejemplo, realista. Quita el efecto cielos reales. Quita todos los cambios que hemos hecho en los efectos. Este es el estilo realista. Aquí termina el noveno tutorial de Lumion 9, donde hemos visto los tipos de luces que hay, sus propiedades y los efectos de procesado de luz. ¡Gracias! 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 Gracias.